Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli. Este es un breve informativo de su noticiero Televisión Martín. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que trabajará conjuntamente con el líder chino Xi Jinping en la lucha contra el coronavirus, mientras el máximo líder político del Reino Unido dio positivo al COVID-19, en tanto que varios países de Latinoamérica toman medidas para reducir el contagio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que trabajará de cerca con el mandatario chino Xi Jinping para hacer frente a la pandemia por el nuevo coronavirus que ya ha infectado a más de medio millón de personas en el mundo. China ha pasado por mucho y ha podido desarrollar una muy buena comprensión del virus. Estamos trabajando en esto muy de cerca, escribió el presidente. En la tarde de este jueves, Estados Unidos se convirtió en el país con mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19, con más de 82 mil. Entre tanto, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó este viernes que dio positivo al nuevo coronavirus después de haber desarrollado síntomas leves. Dijo que continuará liderando desde su aislamiento a través de videoconferencia. El secretario de Salud del Reino Unido también dio positivo. Mientras, en América Latina continúan tomando medidas contra el coronavirus. En Santiago de Chile comenzó la cuarentena para 1,3 millones de personas. Por su parte, Perú amplió el cierre de fronteras y el estado de emergencia. Y en Europa, España tratará a los pacientes infectados por el nuevo coronavirus, utilizando la sangre de los pacientes ya recuperados, al tiempo que un laboratorio producirá la inmunoglobina que combate la cepa. Grisel González, Radio Televisión Martín. La cancelación de varias disciplinas deportivas es la norma en estos días. Sin embargo, el Tour de Francia está estudiando medidas para seguir adelante con su disciplina. Bobby Salamanca Jr. tiene detalles. Los organizadores del Tour de Francia, el evento cumbre del ciclismo mundial, están considerando la posibilidad de llevar adelante el evento sin alterar su calendario original. La carrera está pactada para iniciarse el 27 de junio. Y la idea se basa en realizarla sin la participación de espectadores, que se cuentan cada año en unos 10 millones. El Tour de Francia nació en 1903 y solo ha suspendido su calendario durante las guerras mundiales. Así ponemos punto final este breve informativo de su noticiero Televisión Martín. Soy Alejandro Marcano Santel y más adelante estamos nuevamente con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!